Muy buenas a todos, vamos con lo que creo que va a ser el último capítulo Uff, ya veremos a ver, bueno me he venido con el portal, he atinado Así que crack, nos vemos Y vamos a ir al lío, vamos a meternos aquí dentro Antes de nada deciros que he abierto todo lo que tenía en plan cristales, todo demás O sea, no me he dejado nada, he abierto todo Me he dejado algunos fragmentos y demás Bueno, los componentes por los que no me he dejado usar ahí los he dejado por el que dirán Esto lo tenemos tal que así Y el caso es que vamos a ir ya a por la tiparraca A ver si ahora si somos dignos de ella Tenemos que serlo porque no nos queda más huevos O sea, o la matamos o la reventamos Una de dos, de dos de una Verás que paliza nos va a dar, no pasa nada Pero vamos a por la muchacha Que ganas tengo de acabar este juego, de verdad, no lo podéis ni creer Ay, ayoma, venga, vamos A ver que nos depara el final del juego Me quiero quitar este juego ya Ah, tío, mira, como no me abro la puerta te reviento Venga, quiero quitarme Uf, vengo sin descansos de Netflix Bueno, si la palmo una vez, pues es lo que hay Volveremos con más descansos de Netflix Ojo que se ha quitado la máscara Esa seguridad en ti misma te pega Bien ganada, sí Ah, se da vuelta y dice, va mal Tienes soberbia Verás, nunca entendí por qué consideran la soberbia un pecado capital El poder que sientes ahora que has completado esta ardua tarea No es inspirador Has demostrado un gran talento Y has hecho un gran trabajo ¿No crees que te mereces algo a cambio? Tal vez Pero no de ti Me gustaría hacerte una oferta A ver, sorprendilo Antes de que cometas un terrible error Has visto el mundo Has visto el estado en el que se encuentra Eres lo suficientemente inteligente como para saber que alguien te ha mentido No hay ningún plan No hay equilibrio Todos son mentiras Pero, imagina si fuera verdad Imagínate que tú y yo Nos pusiéramos manos a la obra para dirigir el mundo Orden ¿No es ese tu verdadero propósito? Podríamos ser la fuerza del equilibrio que este mundo se merece Podríamos ser La grandeza Hace tiempo puede que me hubieras convencido Pero eso fue antes de que descubriera lo perjudicial que puede ser la soberbia Gracias por tu generosa oferta Pero si este mundo se acaba salvando No será gracias a ti ni a mí Ale, al lío Respuesta ¿No das como se derrumba tu soberbia? No Ojo Ojo Que no te toco, ¿no? Que no te hago daño Ahora sí No te pongas el escudo que te voy a cascar Ya está Olor Que me ha bajado la vida Cuando echas la vista ¿Hay algo de lo que te enorgullezcas? Creo que no Madre mía Vale, ya que tengo que esquivar un mogollón Para poder hacerle un poquito de daño Uff Pero que estoy en la mierda y no tengo cura, loco No tristeza verte desempeñando este papel No tienes que ser el peón de nadie Ajá Ojo Vale, vale Con eso Bueno, bueno He descubierto que con eso lo empujo O sea que tengo que destrozarte a base de martillazo Bueno, pues te destrozaste a base de martillazo Lo bueno de ahora es que Vamos a volver con lo que viene a ser Todas las vidas para recuperar en el combate Así que le vamos a dar duro contra el muro Mira, que vengo con el descanso de Netflim De Nefilim O como quiera que se llame Bueno, pero ya nos conocemos Ahora te las presentaciones ¿Cómo salto esto? Aquí ¡Oh! Cometí Vale ¡Ojo! ¿Te ha llevado dos? A ver si me estaba echando para atrás ¿Cómo? ¿Qué te empujo? ¡Mira, mira! Vale, esa no me esperaba Es que he esquivado mal ahí, eh Empujo Y ya te empujo Y venga Vale, el mazo tengo que utilizarlo No, ahora, 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 dale, 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 dale Vale, 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 dale, 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 ya te tengo controlada Eres mía, tía pocha Te veo controlada así Te ataco Bien Vale, vale Vale, vale No podré ser más torpe la virgen Puedes usar dos curas, macho Torpeza la mía Vamos, pilla, 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 pilla Vale, ahora tengo que ponerme Para empujar al pedusco este Sí, sí, sí Claro, claro, claro Vamos a abrir Tira para allá, hombre Vale, estoy mirando porque Sí, acabo de pilla, no sé Vale, vale, vale O sea, que eso de que dé vueltas No pasa nada Yo sigo a mi rollo bollo, ¿no? Vale, voy a cocinar Yo me voy a curar una vez más Sí, te voy a reventar fina Fina y segura Bueno, esto se pasa sencillo Mira, ¡Pam! ¡Pam! Este muy lento, este muy lento ¡Qué cosa tan pequeña y fea! ¿Por qué te esfuerzas tanto? ¡No! ¡Uf! ¡No, no, no, no! ¡Nada! ¡Y ahí! ¡No, no, 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 no! No, ¿por qué me despisto tanto con los rayitos y viéndolos y no puede ser esto? ¡Venga, va! Tengo que pasarme esto ya hoy ¡Venga! ¡Vamos! ¡Uf! Vale, está visto que el fuego Claro, yo no sé luego la del hielo si la paralizará mucho o no Pero, vamos, yo creo que el fuego Incluso puedo probar a darle con el látigo Un par de veces en plan ¡Pam, pam! Esquivo, pam, pam A ver qué tal ¡Venga! ¡Esa no te la esperabas, eh! ¡Vamos! Vamos, que te voy a reventar viva Te va a dar igual 8 rayos que 17 Vamos, que vengo top pro ¡Y motivado! ¡Mire, mire, mire, mire cómo pillas, mire, mire cómo pillas! Esto no te lo esperabas, eh Yo tampoco ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Esto no se lo contarás a tus hermanos, ¿verdad? ¡Claro que sí, crack! En cuanto me pide ¡Oh! Vale, vale, vale Vale Venga, vamos a romper la burbujita esta Estuvo un poco raro ahí, eh ¡Vamos! ¡Oh, qué buena! Esquiva justo a tiempo ¡Eh, ahí he esquivado! Vale, me voy a curar en breves A la cabeza le dejo que de vueltas Total, luego me pondrá seguro que 5 Dehesas Ah, por cierto, puedo hacer una cosa, ¿no? ¿Dónde está el rayo? Aquí Vale Vamos a esquivar esto Vale, eso da igual, ¿no? Venga, y eso lo acabo de liar Todo por enredar Venga, ya está Envíame lo que quieras Enviarme Cuando echas la vista ¿Hay algo de lo que te no riquezcas? Creo que no No Los ratitos estos, ¿eh? Como ha quitado, ¿no? Vamos a poner un poquito de ira Esquiva bien, esquiva bien Ahora lo voy a romper Efectivamente Le voy a dar para el pelo Esto, esto Sí, 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 sí Yo te esquivo ahora, venga Una por otra ¡Uf! Cuando echas la vista atrás ¿Hay algo de lo que te no riquezcas? Sí Pero no te voy a contar No Vale, vale, vale Tengo un perfecto de ira ¡Hola! ¿Que me ha cazado en el aire? Venga, aquí viene el rayito Puro una última ¡A ver! ¿Ahora tengo más? ¿Dónde estás? ¿Serio? Sí, efectivamente Voy a ir a por ti Vamos, que te voy a quitar hasta la vida ¡Vamos! ¡Vamos! Vaya, hombre Me he emocionado ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Dios! No, 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 no No la lees ahora No la lees ahora, por Dios ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uf! Hay que aguantar, hay que aguantar A ver, ¿dónde está esto? ¡Venga, vamos! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Cúrate, cúrate, cúrate, cúrate! ¡No, no, no, no! ¡Me lo puedo creer! ¡Uf! ¡La esquiva, la esquiva, la esquiva! ¡No, no! ¡Esquiva, esquiva! ¡Qué buena! ¡Rompele el eso, por Dios! ¡Uf! ¡Qué buena esquivada! ¡Qué buena esquivada! ¡No, no, 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 no! ¡No me lo puedo creer! ¡Vamos! ¡Oh, chaval, qué tensión! Estoy igual de cansado que tú Fue demasiado soberbio ¡Háblame del consejo! ¡Esos a los que llamas maestros! ¡Son víctimas de su soberbia! ¡No sirven a ningún equilibrio! ¡Más bien creen que ellos determinan el equilibrio! ¿Quién crees que nos liberó a los siete de nuestra prisión? ¿Qué sentido tiene nuestra existencia sin una humanidad a la que corromper? Dime que mis palabras no suenan ciertas No puedes negar la soberbia que aún reside en ti ¿Verdad? ¡Ya basta de cumplidos vaguos! ¡Cuéntamelo todo! ¡Ya lo sabes todo, señora! ¡Es como eres mala! ¡Y la gran ironía es que por una vez tu enemigo tiene razón! ¡Deberías sentir soberbia! ¡Pero no lo haces! ¡Sólo sientes miedo! ¡Temes haber llegado tan cerca de la grandeza! ¡Sólo para fallar! ¡Lo ves! ¡Tu consejo te traiciona! ¡Vamos! ¡Vigilante! ¡Siempre tan bella! Antes te tenía celos, hermana ¡Vamos! ¡Embidia! ¿Ves como lo sabía? ¡Como lo sabía! ¡No, no me lo puedo creer! ¿Quién es este, loco? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Menudo giro! Es que sabía que la tía esta no la iba a jugar desde un principio ¡A ver! ¡Todo! ¡¿Verdad?! ¡Sí! ¡Todo! ¡Envidio tu ignorancia! ¡Es la felicidad! ¿Verdad? ¿Sabes que más envidio? ¡Tu poder! ¡Y gracias a nuestros benefactores en común! ¡Ese poder es mío! ¡Ahí va! ¡Que me va a meter dentro! ¡Suberbia tenía razón! ¡El consejo abrasado te tendió una trampa! ¡Quieren acabar con todos nosotros! ¡Tanto con los siete grados como con los jinetes! ¡No! ¡Pero yo ya lo sabía! ¡Madre mía! ¿Que tengo más vidas con gato o qué? ¡Un envidioso sabe reconocer a otro! ¡Tome la forma de una servidora de confianza! ¡Y tú, jinete! ¡Te convertiste en mi espada! ¡Y mi escudo! ¡Ahí va! ¡Klatachov! ¡Uy! Por un pelo Para que los pecados no son una molestia ¡Destruiré al consejo abrasado de una vez por todas! ¡Sólo entonces la tierra será mía de una vez por todas! ¡Hasta lo que no es! ¡Ja ja ja! ¡Soverbia desaparece antes de la caída! ¡Muy precisa! ¡Pero ha dejado clara su postura! ¡Hasta luego, Lucas! Ahora pones el rayito y planeas Vamos ¿Y ahora qué, loco? ¿Me tienes en un vilo? ¿Qué hacemos? Ahora nos vienen todos los humanos a ayudarnos Le reventamos la vida A la soberbia esta A la soberbia, a la envidia Roncas Puede que tengas la nariz rota Bueno, parece que no has parado De hacer lo que sea que hayas estado haciendo Aparte de recibir palizas ¿Qué te imaginas? ¿Quién eres humano Para hablarme así? Solo soy un refugiado más Al igual que tú Pero no soy lo bastante fuerte Para defender el equilibrio De eso te encargas tú He aprendido Que soy débil Bueno, puede que al fin entiendas Cómo se sienten todos los humanos Obligados a luchar en una guerra Que nunca pidieron Abandonados a su suerte Para luchar contra fuerzas Que nunca podrían entender Ni saber cómo combatirlas Han traicionado a toda la humanidad Y aún así Todavía luchan ¿Y qué hay de ti? Me desvié del camino He sufrido La envidia He sufrido la ira He sufrido la pereza Cada vez más y peor Todo lo que los pecados capitales Representan Y lo he pagado muy caro Dicho de otra forma Has vivido Mira, habla ¿Es bien truco? Sí Bien Al fin estás viva Y la vida siempre trae esperanza ¿Esperanza? Sentí la humillación al luchar con envidia Sin duda va de camino al consejo abrasado Para destruirlo mientras hablamos Y sigo abandonada en la tierra Así que cuando hablas de esperanza No puedo coincidir contigo, humano Toda esperanza está perdida No Refugio está construido sobre la esperanza Ven Habla con Ultein Ya lo verás Con el pica piedras Vamos, que te duele tu cuerpo, ¿no? Anda Menudo mujeraco ¿Ya has terminado de picar, hijo? ¡Ole! Vamos para abajo Vamos a bajar como una señorita Con calma Despacio A ver, Ultein, hijo ¿Por qué? Cuéntamelo ¿Me ayudasteis? Bueno, es más o menos a lo que nos dedicamos los humanos Y el hecho de que nos hayas mandado a unos cuantos supervivientes no nos ha venido mal Todo lo que hemos hecho no ha servido de nada No te sacamos de entre los escombros para rendirnos ahora Envidia tiene el poder de los siete Llevas la traición escrita en el rostro Dada por muerta Como si fueras basura Pero todavía no ha terminado ¿Un estanque reflectante? Sí Con algunos... Ajustes Pero es solo para ti Te llevará a donde quieras Solo quiero acabar Lo que comenzó el consejo Encuentra tu determinación, jinete Es todo lo que tienes ahora Y... Es lo que necesitarás Si vas a pararle los pies a envidia Y a destronar a tus antiguos maestros Bueno Pues nos hable más ¡Pal pozo! ¡Vamos, furia! Enseñales de que estamos hechos ¡Ahora somos Aquaman! El nuevo Vengador ¡Vamos! Llevas tanto tiempo observando y juzgando ¡Que habéis olvidado como se lucha! ¿Que te lanzan bolitas de fuego? Bueno, bueno, bueno ¿Que esta dispara tú? ¿Que te atreves a atacar este santuario sagrado? Pero si no la tiene ni cosquillas, loco ¡Si! Me atrevo Porque nadie lo ha hecho nunca Y eso lo hace incluso más apetecido ¡Pues está reventando, eh! No sé vosotros, pero... Vosotros y de putas arrogantes Lleváis eones sabiendo que esto iba a pasar Así que si buscáis culpables ¡Eso sois vosotros! Envidia, esa ansia de poder será tu fin Bueno, bueno, se cree el ladrón que todos son de su condición ¿Ola, esponeta, guanaña, espada? Cuando esto termine y no quede ni rastro de vosotros Solo tendré que esperar el apocalipsis Y destruir a los generales debilitados que tienen La tierra será mía ¡Surprise, motherfucker! ¡Vacán! Envidia se acabó Has fracasado Acaba con ella, gíndete De la orja ¡Callaos de una vez! Vuestras órdenes solo aumentan mi desprecio Y pronto, muy pronto, conoceréis mi furia ¡Praspemia! ¡Mierda! Ríndete o muere, envidia ¡Mierda estos taconazos! Déjame ver el pinche ¡Ja, ja! ¡Vale! No sé tus ataques Mientras que me ataques Vale, destrocada De momento me has espada a la espada a tope, ¿no? ¡No, no, no, nada! ¿Y eso qué ha sido, loca? Bueno, ha llegado la mía porque no tengo vida, ¿vale? Pero que sepas que te he quitado la mitad de la vida En la primera pelea Sin poder curarme Y te he quitado la mitad de la vida Verás ahora en la segunda Vas a flipar Te voy a dar hasta en el canal de identidad ¡Nada, ch! ¡Eh! Tranquilo, no pasa nada que saque otra vez Era por recuperar algo de vida para el estilo Venga ¡Vamos! ¡Uf! Tranquilos, ¿eh? Que esto va fluido Va a tope Ataca con la espada Si me alejo Me imagino que me dará con la pistola Y luego ya veremos lo que hace Callaos Pedrujos Es que vas a tope, ¿eh? Mereció la pena Venir hasta aquí Solo para demostrar Que eres tan inútil Como cuando comenzaste Es que eso me da Sí o sí, ¿eh? ¡Uf! ¡Chaval! ¡No! Es que ha sido eso, loco ¡Vamos! ¡Vamos! Eso ha sido porque como he esquivado Eso no lo esquiva Es que me manda A toda la tropa Goofy ¿Sabes? Cúrate, cúrate, cúrate Si le estoy dando curas ¿Eh? Vale, tengo que tener mucho cuidado Porque me manda Eh... A todos O sea, me manda a todos Que salgan, me ataquen Con lo cual es bastante difícil No puedo atacar tan tan a lo loco ¡Eh! Ni os... Me parece que ni os mováis Ah, vale, sí Parecía que ni se movía ¡Chaf! Tranquilos, tranquilos Que yo insisto No os preocupéis Si otra cosa no Pero pasado Pesado y cansino Pa' rato tenemos ¡Uf! Es que no quito ni los tiempos de carga Quiero, quiero, quiero Reventarle con toda mi ansia Vamos Sí, sí, sí Habla, habla, habla Destroza, destroza Que soy una cabeza para adelante Que no me muevo ¡Anda! Vale, vamos a ver Toma Pero si me meto con esto, tío Mucho mejor, ¿no? No te quemo tanto Ni te quito tanta vida Te pego aquí ¡Anda! Eso no te lo esperabas, ¿eh? ¡No! ¡Uf! Vale, eso me ha dolido ¿Vale? Y ese también Esto te va a doler a ti más que a mí ¡Vamos! Chavales, tío Me voy a curar una vez ¡Curar una vez! ¡Ja, ja, ja! ¿En serio? ¿La que me acabas de dar en un momento, tío? ¡Uf! Yo tampoco ¡Cúrate, cúrate, cúrate! ¡No, cura! ¡Uf! 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 ¡La que estoy sufriendo! ¡Qué ansia tengo viva De... De desreventarte! Vale, yo creo que la última parte No sé si... Si alejarme un poco más de ella Si no alejarme Que es un mucansino Que no voy a parar hasta destrozarte la vida Si es que... Si es que me hace una paliza Que se me ha quedado intrínseca Lo que viene a ser dentro Y te la voy a sacar por el gandate Ya empezamos Vale Vale, todo esto me lo he comido Muy bien, muy rico Muy fresquito Perfecto Vale Venga, pero si te he esquivado ¿Eh? No querría estar en tu piel Con lo que se te veía en el film ¡No! Esto no lo he podido esquivar Vamos Vamos Dale duro Espérate, crack Que ahora me toca a mí Sacar mi poder Dame, dame con todo lo que tengas ¡Va! Ya no me des con nada Ya no te flipes Madre mía Si me toca alejar Porque Quémate un poco ¡Madre mía! No me lo puedo creer No me lo puedo creer Tío Y va Y es que es que Yo creo que en la última parte Estoy tan acelerado Que Que Reviento No ¡Vamos! Vale, menudo combo que has hecho a la nada ¿Sabes? Venga Y ahora vas a hacer lo que vas a hacer Sí Me la como Muy rica Ahora, toma Anda ¡Vamos! No te lo esperabas, ¿eh? Y yo a hacer el combo Siempre hago el combo hacia el lado de... No sé Ya tiro Ya está sacando A los bichos Ya ¡No! Es que me saca a todos los bichos Y ya Venga Chagal Que ya todos sus ataques Mereció la pena Venir aquí Solo para demostrar Que es tan inútil Como cuando comenzaste Venga ¿En serio? Chobala Justo tiempo Venga Ahora con calma ¿En serio, tío? Venga 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 ¿A quién me sacas ahora? Va Venga ¿En serio, tío? Ojo Que tengo esto Espera ¡Sorpresa! Vamos Vamos Venga Venga Esta es la buena Vale No, no, no No Cúrate una vez Cúrate una vez Vale, vale, vale Vale, vale Te golpeo un poquito más ahí No No, no, no No, no, no Uff Ahí te voy a decir Una contra Y no lo he visto No Vale 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 Venga Venga, vamos ¡No! ¡Vamos! ¡Uh! Para, loco Mira ¡Onda! Eso te lo esperabas, ¿eh? Adiós armas A espada ¿Onda? Y con guadaña ¡Vamos! ¡Ahora, furia! Atraviesala ¡Vamos! 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 ¡Y me lo llevo! ¡Ah, por cierto! ¿Y te meto para adentro? ¡Oh! Se le apagó la luz Destrózalo 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 Para adentro ¿Y qué hacemos con los petruscos? Parece que al fin has completado Tu tarea, Furia Quizá deberíamos recompensarte O tal vez no Puede que envidia nos haya cogido por sorpresa Pero tenemos poder de sobra para acabar con un insecto como tú Ginete, te has pasado de la raya Serás castigada junto a tus hermanos Como la niña imprudente que eres ¿Vamos? No, no moriré así No permitiré que vuestra corrupción se extienda ¡Que me he vuelto topoderosa! Y menos para que me ha pillado en este de fuego ¡Surprise, motherfucker! ¡Surprise, motherfucker! ¡Ole! ¡Vamos! En un momento en el que se ha liado ¡Uf! ¿Y ahora qué? ¿Dónde vas, Crash? La unidad es la clave Si queremos seguir avanzando de ahora en adelante ¡Ha de ser unidos! ¡Oh! No lo conseguirás ¿El consejo? Enfurecido Sin duda, vivan el ataque a refugio en secreto Si tienes un plan para encargarnos de ellos Ahora es el momento El cielo, el infierno, el consejo abrasado Ellos quieren verlos caer aniquilados Eso lo sabes, pero puede que no sepas el motivo Ya antes del apocalipsis ¿Por qué eran tan duras vuestras vidas? Porque fuisteis creados para un gran propósito Y os dejaron desprotegidos Así que aquellos que os temen Se han propuesto destruiros Con falsas promesas Guerras y pecados De los que os culpan a vosotros Todos os temen Ese miedo se puede usar en su contra La humanidad puede ganar esta guerra Mira a tu alrededor Esto es lo que queda de la humanidad Y no estamos preparados para librar una guerra De la escala que sugieres Es cierto Debéis esconderos ¿De los ojos del cielo y el infierno? ¿El consejo? Eso es exactamente lo que hay que hacer Pero lo que la humanidad necesita Es un protector No un escontrijo Un protector Vamos Ahora que viene ¡Oh, loro! ¡Oh, loro! Que los ejércitos del infierno Acaden con todo rastro De la civilización humana ¡Pasemos este planeta De una vez por todas! ¡Madre mía! ¿Cómo se lo pasa? Ya ves No es el Podemco ¡Haced lo que se debe! ¡Haced lo que se debe! ¡Girate! ¡Ven! ¡Pero! ¡Los hacedores ganarán el tiempo necesario para que saquemos de aquí a los demás humanos! ¡Haced lo que se debe! ¿Sacablos a dónde? ¡Menos a la Cámara del Consejo! ¿Qué clase de hacedor sería si construyera un portal que solo conecta dos sitios, eh? Lo que deseas, jinete. Un lugar seguro para los pobres a los que todos han abandonado. No lo entiendo. Bueno, ya lo harás. Por desgracia, lo comprenderás todo al viajar con ellos. ¿Yo? Necesitan a alguien que les proteja y tú un nuevo propósito. ¿Te equivoco? ¡Madre mía! Juro usar todos los medios a mi alcance para proteger a la humanidad. Y un día pondremos las cosas en su sitio. ¡Juntos! Ultein, mi hermano, Guerra, es una víctima de toda esta situación. Si tienes la ocasión de ayudarle, te pido que lo hagas. Lo haré. ¡Vámonos! Gracias, Hacedor. Que en nuestro futuro prevalezca la justicia. Que así sea. Buen viaje, jinete. ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Vito listas forever! ¡Hola! Y ahora, macho. Que hago con mi vida Vamos Por fin acabo esto Se va tragando un poquito al final Pero está bien, va Madre mía, nos vamos Adiós Anda Parece que la joven se divierte Haciendo de niñera de la humanidad No importa Abaddon reina sobre la tierra Cielo e infierno se disputan su trozo de pastel Y el Consejo El Consejo lucha contra el propio equilibrio que juraron defender Pronto la corrupción lo superará a todos Y solo quedaré yo Puedes Irte Vamos, el enemigo en la sombra Ahora si, espero que os haya gustado Y adiós Chao, chao Se acabo Pronto la corrupción lo cruzas En la sombra Pues Claro la corrupción lo cruzas